Fuiste tú, siempre tú, nunca otra sino tú La que amé, cual que amás, nadie más podría querer Ni adorar como yo, que te di mi gran amor Fuiste tú, siempre tú, fuiste mía y después Ya sin ti comprendí lo fugaz de mi soñar Fuiste tú, siempre tú, nunca otra sino tú El amor que soñé para ti yo guardé A pesar de que fue un soñar nada más Fuiste tú, siempre tú, nunca otra sino tú La que amé, cual que amás, nadie más podría querer Ni adorar como yo, que te di mi gran amor El amor que soñé para ti yo guardé A pesar de que fue un soñar nada más Fuiste tú, siempre tú, nunca otra sino tú La que amé, cual que amás, nadie más podría querer Ni adorar como yo Fuiste tú, fui te tú Fui te tú Fui te tú Fui te tú